y 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 vamos a utilizar unos tornillos para poder sujetarlo voy por los tornillos y regreso en un momento voy a utilizar unos tornillos que si tengo y la idea es usar unos tornillos que tengan tuerca para o vamos a estar conectando y desconectando eh el enchufe es importante que esté bien sujeto eso porque porque si no un día nos vamos a quedar con la con el con el chofe en la mano vamos a poner una rondana por debajo para que no se vaya a zafar la tuerca y 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 eléctrico y y y Y ya está. ya quedó completamente firme una vez que ya hicimos el enchufe podemos regresar la maneja a su lugar ya quedó con su maneja otra vez puesta bien, ahora lo que sigue tenemos que fijar lo que vendría siendo el shunt para eso vamos a usar una broca de este tamaño vamos a poner aquí atrás otro va a marcar el marcador y ahora suelta al lado vamos a poner aquí vamos a poner aquí vamos a poner aquí para fijarlo los tornillos vamos a ponerlo en la tuerca vamos a poner aquí vamos a poner aquí una ronda vamos a ponerla del otro lado Bien. Vamos a cortarlo. Vamos a ponerle el switch aquí. Vamos a ponerle el switch. 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 Listo. Vamos a ponerle el switch. Vamos a ponerle el switch. Vamos a ponerle el switch. Listo. Entonces. Aquí. Se que se conecte el cable verde. al polo positivo el color verde vamos a poner el polo positivo 2 1 3 7 8